Compartimos la entrevista que el conductor de tiempo zonal Félix Cuesta le realizó al Intendente Municipal Matías Rapalini. Estamos en Maipú con el Intendente Municipal Matías Rapalini. Matías, hay varios temas importantes. El plan Habitat, ¿qué están haciendo en este momento? Bueno, hace más o menos un mes nos empezó a llegar lo que es el desembolso del plan de Habitat. El plan Habitat, o como se llama Habitat, es el mejor vivir de la comunidad de Maipú, donde van a tocar varios factores, desde cordón puneta, desde veredas, luminarias. Vamos a tener un centro, que es un nido, que es un centro cultural, que va a estar en el barrio Ñón. Vamos a tener, se va a hacer todo lo que es un trabajo con todas las plazas periféricas, donde también se le van a poner luminarias, veredas, luminarias, cestos, bancos. Y bueno, todo esto lo que va a hacer es, como el nombre lo dice, mejorar todo el ambiente de cada barrio y de cada ciudadano de Maipú. ¿Cuándo se comenzaría esto? Ya se está comenzando, se comenzó a hacer lo que es el cordón puneta en las 50 y las 70 viviendas del barrio Villa Benelli y barrio Unión, que es donde tocan estos dos barrios, estas dos, con relación de casas. Y bueno, y después, a partir de ahí, bueno, también se toca lo que es el polideportivo, donde se va a hacer una cancha de hockey, donde se van a hacer dos playones para básquet. Y bueno, todas las mejoras que se pueden ir haciendo en todo lo que es la cuestión de hábitat para la comunidad de Maipú. Intendente, Santo Domingo está esperando el agua. ¿Qué pasa? El agua ya se está terminando, faltan los últimos metros. Por suerte, la comunidad de Santo Domingo está teniendo agua. Esto es un plan que se viene realizando, lo viene realizando el SPAR. Y bueno, gracias a Dios, la mayoría de la comunidad de Santo Domingo ya tiene agua. ¿Qué se está haciendo concretamente para lograr la construcción de viviendas en Maipú y en las armas? Bien, en Maipú tenemos un plan que se llama el Plan Compartir, que van a haber 18 casas para Maipú y 2 casas para las armas. Este Plan Compartir consiste en que la provincia pone el 60% y el 40% lo pone el municipio con las personas designadas. Las personas designadas tienen que tener un terreno escriturado a su nombre. Y después tenemos lo que es el Plan de Vivienda Federal, que son 246 viviendas, que es a nivel nación, que van a estar distribuidas en dos barrios que tenemos acá en Maipú, más 15 viviendas, que esto nos está cediendo la provincia, que son viviendas en seco. Estamos hablando alrededor de 281 viviendas que se van a estar construyendo de acá en adelante para Maipú. En este momento estamos abriendo las licitaciones, se están realizando lo que es la licitación de las 246 viviendas, así que, bueno, trabajando mucho para que rápidamente pueda terminarse este gran plan de vivienda de Maipú para poder entregar a todos los beneficiarios de Maipú. Estas viviendas ya tienen beneficiarios, ¿por qué? Porque esto fue de un plan que se armó de un banco de tierra, bien, que se entregó el año pasado, y lo que se hace es se le pone una vivienda arriba. Intendente, estos planes de vivienda y otras obras, ¿cuáles son las que están previstas en el presupuesto provincial? En el gobierno provincial, todo lo que es la cuestión de agua, de llevar el agua a los predios. Después tenemos el mejoramiento del hospital, tenemos el mejoramiento del polideportivo, el mejoramiento de todo lo que es la cuestión de la parte edilicia del edificio. Y bueno, esto más o menos son 20 millones más o menos que nos está tocando de la provincia. El mantenimiento y mejoramiento de las calles, ¿eso lo hace la municipalidad? Sí, lo hace la municipalidad. Igualmente, obviamente, estamos teniendo ahí, nos está dando Nación un subsidio de 20 millones de pesos para ampliar la cantidad de cuadras para Maipú. Lo que pasa es que, bueno, también en lo que es la cuestión de inversión, se va a hacer un caño troncal cloacal, que eso nos va a permitir llevar a 100% de cloacas para Maipú. Esto lo que hace es que estaríamos eliminando lo que serían las plantas de rebombeo. Así que esto también es algo que se está ya trabajando y realmente están las licitaciones próximas a salir. Importantes son las horas para mejorar el ambiente de la comunidad y para mejorar la vida de los que viven en el partido de Maipú. Pero la cultura no es menos importante. Acercarte. Bueno, el programa Acercarte es un programa de la provincia que acerca un fin de semana de eventos donde, bueno, vamos a tener a Chaqueño para vecinos el día 21. El evento va a ser el sábado 20 y el domingo 21. El día 21 vamos a tener a Chaqueño y, bueno, obviamente vamos a tener otras bandas y vamos a tener lo que es la parte de obra a la señora Borges. Así que, bueno, realmente muy contentos y esperando este gran evento que vamos a tener todos los Maipú. Y, bueno, realmente invitar a todas las comunidades vecinas, ¿no?, para que nos acompañen el 20 y el 21. Ya lo charlaremos más adelante. Gracias, Intendente.